sigue rodando sigue rodando sigue rodando sigue rodando vamos con la la vesplico, vamos con la vesplico, vamos con la vesplico, vamos con la vesplico, acción, vamos con la vesplico, gerencia para todos a través de su sección observatorio gastronómico, estamos en la extraordinaria bodega del restaurante Acapela, acompañados de su gerente general, el señor Walter Peña, en esta oportunidad vamos a probar esta extraordinaria champaña, la vesplico, por favor Walter, háblanos de esta extraordinaria champaña, en una de sus versiones, que versión es esta, por favor háblanos de ella, la famosa brew, espumante brew, excelente, no sé si tienen un comentario. Sí, bueno, esta marca es muy importante porque fue la que popularizó realmente en la alta burguesía el uso de la champaña, que hasta ese momento no era un producto de los más relevantes y esta marca justamente impuso en la alta burguesía este producto tan exquisito. Vamos a probarlo, a la salud de todos nuestros seguidores a nivel global, observatorio gastronómico a través de gerencia para todos, a la salud de nuestros seguidores. Realmente exquisito. Entonces, este tipo de productos nos hace reflexionar sobre un tema como la competitividad, sobre la excelencia y sobre la premiación que el esfuerzo debe cobrar. Es decir, cuando algo se produce con excelencia, buscando un alto estándar, eso tiene un costo y debe ser premiado en cualquier lugar del universo. Tus comentarios sobre, porque esto incide en temas inclusive hasta de liderazgo. Bueno, cuando algo es bueno, como es el caso de un producto como este, en opinión muy humilde de este programa, no hay discusión, pero hay personas que todavía discuten eso. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, sobre todo esta marca es innovadora porque son en verdad los creadores de la champaña moderna, la champaña que conocemos actualmente y que se produce a través del proceso en francés que se llama renoir. Entonces, ellos son los creadores de la champaña como la conocemos actualmente. Y lo otro que quiero hacer ver es el tema de la excelencia. Cuando cualquier empresa busca la excelencia, eso tiene un costo, eso tiene un valor. Y así como existe un producto como este, sobre todo las personas que están construyendo sus propias máquinas financieras, que es uno de los puntos que tocamos en nuestro programa. Cuando alguien puede desarrollar una máquina financiera que produce resultados extraordinarios, bueno, tiene la capacidad de asignarle ese valor al precio del producto que está comercializando. Entonces, a más esfuerzo y a más valor y a más liderazgo, un mayor valor que eso tiene, como es el caso de un producto como este, de una champaña, un champaña, como el que le explicó, presenta. Y esto es Gerencia para Todos, en su sección Observatorio Gastronómico. Gerencialo. 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 Muy bien. ¿Ese era el último? Sí. Para el que queda es F y listo. ¿Cuál queda? El Capene que es el Procedo. Ah, venga, venga, venga. Casi iba a hablar mal de Caprile.